Y se habla de que va a superar la entrega de mil becas. Por otra parte, quiero decirle que fue noticia este fin de semana y que usted puede pasar por la Francisco I. Madero a la altura de lo que es el edificio que asciende a la Sauteña, es la estatua. Se llevó a cabo esta develación de la estatua. Juan Antonio Guajardo ya tiene su estatua. Fue un evento realmente emotivo, institucional y de pleno reconocimiento la develación de la estatua en homenaje a Juan Antonio Guajardo Ansaldúa. El dos veces presidente de Río Bravo, diputado federal, diputado local, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos, ahí estuvieron sus papás, el que también fue senador por Tamaulipas, el licenciado Juan Antonio Guajardo. Fue en hora de la tarde de este domingo cuando se llevó a cabo este importante evento que se prolongó, estaba programado a las cuatro de la tarde y realmente fue emotivo para la familia, para los que vieron su trayectoria, para todos sus colaboradores. Y realmente estuvo su familia y pueden ver a ustedes a sus pequeños, quienes fueron los encargados de develar esta estatua, que la verdad, la verdad tiene un enorme parecido con el licenciado Juan Antonio Guajardo, quien en paz descanse. Decían la placa de vela que sus más grandes amores son su familia, fueron su familia, su pueblo y su patria. También dijeron ahí como tema importante o lema de Juan Antonio Guajardo fue no pidas favores, pide que se cumpla la ley. Ahí estuvieron el representante, en este caso el hermano del licenciado Juan Antonio, Juan José Guajardo, quien habló al respecto en representación de la familia. Veamos qué fue lo que dijo.